Aquí me ves con mi papel Escribo la historia que no pudo ser Si escucho tu voz en mi habitación Tan solo es el eco de mi corazón ¿Cuántas noches te soñé? Pero siempre desperté a solas conmigo Me he parado en el renglón Para escribirte esta canción herido Ando trabajando en olvidarte Vete con tus dudas a otra parte Son tantas historias que dejaste Que me cuesta un mundo reemplazarte Ando trabajando en olvidarte Y es que me he cansado de esperarte Recuerdos tirados por todos lados Mi casa es como un campo minado Y te soñé Pero siempre desperté Y te soñé Y te soñé Y te soñé Y te soñé Vete con tus dudas a otra parte Son tantas historias Y te soñé Y te soñé Y te soñé Y me he cansado de esperarte He cansado, he cansado de esperarte